Casi al frente del Baco Ortiz en el sentido sur-norte y lo que pasó fue que antes de las 6 de la mañana este trailer que venía desde el sector de San Golquí, desde el cantón Rumiñahui, pues hasta acá la ciudad de Quito transporta varios víveres hacia estos centros de abasto y cuando trató de dar la curva pues hablaríamos como una especie como que el bordillo lo dejó atrapado y esto se ha dificultado muchísimo para que el trailer pueda salir lo que están haciendo ahora las autoridades pues es esperando incluso que venga otro trailer para que trate de sacar al vehículo pesado y también determinar si tal vez habría daños a la propiedad pública Muy buenos días agente, según lo que han manifestado también las autoridades estos vehículos si pueden circular por dentro de la ciudad hasta las 6 y 30 de la mañana Sí, efectivamente, le comento, sí hay una restricción vehicular de pesados la restricción vehicular de pesados es en el horario de 6 y media de la mañana hasta las 9 y media de la mañana por pedido del ECU 911 efectivamente el vehículo se encontraba circulando 5 y 50 de la mañana es el reporte que nosotros tenemos mediante el ECU 911 efectivamente al momento de llegar al lugar me pude percatar de que el vehículo tipo trailer se encontraba lo que es estancado sobre la avenida 6 de diciembre en este momento estamos a la espera de las entidades pertinentes para ver cuál es el procedimiento legal a seguir Sí, listo, ahora mismo está cerrada la avenida 6 de diciembre en el sentido sur-norte la avenida Colón por momentos como que se congestiona ¿Cuáles tal vez serían esas rutas alternas que la ciudadanía puede tomar? Bueno, se le recomienda a la ciudadanía tomar rutas alternas una de las rutas alternas podría ser la avenida Coruña para poder retornar lo que es la Francisco de Orellana y tomar la 6 de diciembre otra de las venidas alternas se podría decir en vez de la 6 de diciembre lo que es la 10 de agosto ¿El carril exclusivo sí está habilitado? El carril exclusivo tenemos habilitado lo que es solo un sentido sí, estamos coordinando con los compañeros de agentes civiles de tránsito para poder hacer uso de la misma ¿Qué es lo que le manifestó el conductor? ¿Trató de dar la curva? En la entrevista del señor indica que trató de dar la curva bajando por la avenida Colón transitando hacia la avenida 6 de diciembre a dejar a un local de abastos dejar los productos que se encontraban cargados ¿La documentación en realidad? La documentación, todo se encuentra en regla, se le revisó ya lo que es licencia matrícula todo se encuentra en regla Muchísimas gracias, muy buenos días, estamos aquí también con el conductor cuéntenos un poco, antes de las 6 de la mañana trató de dar la curva acá me decía que ustedes tratan incluso de buscar algunas alternativas viales porque tienen muchísimas complicaciones para circular en la ciudad por los cables que están tendidos Claro, nosotros tenemos que, buenos días, nosotros tenemos que buscar la mejor forma de cómo circular lamentablemente este, hice una mala maniobra se podría decir en poder girar por aquí Calculó mal Sí, calculé mal y de ahí este, tuve que ir hasta la mega 6 de diciembre, nosotros alimentamos lo que es los super maxis o sea los super maxis, entonces ya pues hoy me quedé embancado Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Porque me decía que están esperando a otro trailer para que trate de jalar al vehículo Sí, viene mi compañero para jalarme nuevamente para poder de vuelta estabilizarlo, para poder seguir amasando y quitar la... Usted venía desde San Golquí, me dice, ¿no? Respetando el tema del horario que tiene el transporte Claro, yo salí de allá a las 4 y 50 salí de allá, acá estuve 5 y 4, 5 y 20 estuve por aquí Y ahí fue cuando ocurrió Sí, ahí ocurrió esto ¿Qué les han dicho las autoridades? ¿Están esperando para ver si se determina si hay algún tipo de afectación en el bordillo? Claro, sí, no, claro, si es que hay daños para ellos hacer, según como ellos tienen sus leyes, como hagan eso Toca esperar para ver qué pasa Ahorita nos toca esperar hasta que venga el cabezal y ver lo que está y todo eso según eso la situación Pero me decía, más control en el tema de los cables, ¿no? Claro, si nosotros buscamos otras rutas por ahí, nos podemos llevar los cables, todo eso Entonces toca buscar dónde, no haya para poder circular a los locales Eso me dice Muchísimas gracias Bueno, esto es lo que se les ha dicho también a la ciudadanía que tome rutas alternas Porque por ocasiones, pues se hace un poco de congestión vehicular Aquí en la avenida Cristóbal Colón Frente al hospital Baca Ortiz La 6 de diciembre en el sentido sur-norte Está cerrada temporalmente Están esperando a que venga otro trailer para que pueda jalar al vehículo pesado Y poder habilitar esta vía Y también solo está habilitado un carril del carril exclusivo de la economía Y también solo está en el estudio de la economía Y también solo está en la avenida Cristóbal Colón